¿Alguien que tiene ganas de separarse? No, vos, tenés ganas de separarte ¿Hace cuándo que estás? 20 años Claro ¿Y hace cuándo que tengas ganas de separarte? 21 Viste que si haces con nosotros ya casi hagas Pero tenés ganas y decís Es difícil, es re difícil Viste que vos vos tenés separado y ya está No puedo, pero nos quedan de exágeno la semana que viene O no, viene Navidad, tengo una vacación toda un día Tengo todo el que salen Se me va la vida así Hay que organizar la separación, con la lista ¿Qué pasa? Me pongo separado y entreno y... ¡Judo! Que no tengo muchos shows ¿Eh? ¿Eh? Se pasa, no, ella Se pasa Ah, te p*** tú, dame ¿Viste? Como si fuese tu accidente de la clínica nunca que te dice Andá el psicólogo Y el p*** no me estás ayudando en nada Escuchaste la vida asustándome O yo hice lo mismo Igual Bien ¿Y no te vas a asustar? No ¡No! ¡Para joder a ella! Pasastele a tu amiga así 20 años, 40 años, hasta con el tipo de p*** ahí ¡Joder! Suspietita ¡Joder! ¡Joder! El tema no me quiere mucho ¿El? Sí Es como que yo voy No, la amiga me hizo los días así Nos hablamos por ella Porque no hay... Ah, no te haces No, no tenemos muchas No tenés Y la pareja a ella tampoco se la va a caer No se va a caer a ella No se va a caer a ella Ella es mi amiga a la p*** No es así Pero me encanta que te hiciste la vela Y ya que a mí no era No es así Pero no suena que vos no te puedes separar ¿Eh? ¿La puta es en ella? Esto es espectacular A tu novio Dije no le des No le des A la casa o a la c*** ¿Por qué ella creía que es medio de uniendo ¿Se preparaba? ¿Se preparaba? ¿Quién es? ¡Claro! Muy bien Y vos vas a la casa y te pones ahí Y él no... Yo voy y me quedo a dormir Hacemos pijamados Y no ellos quedan ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ve la c*** La c*** ¡En otra cosa! ¡La pijamada! ¡Ojo! ¡Hacemos la pijamada! ¿Cuáles años tienen nacido pijamada? ¡Buenas noches, muchas gracias! ¡Hermoso! ¡Himiste la vela pijamada acá! ¡En el siguiente! ¡Hermost! ¡Hermost! ¡En el siguiente! ¡Hacemos la boca! ¡Claro! ¡In! ¡La cinco, porque a ella también le gustan las chicas! ¡McFakố! ¡Unero! ¡Hm! ¡Am! ¡Hm! ¡Hm! Gracias.